Cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que tú no te esperabas Todos los términos los vamos a reemplazar Por Full HD Los vamos a completar Le peganitito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegaron claro por Full HD Gracias por ver el video Yo se deedo ¿Cómo fue? Alcón El Lo 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 L Gracias. Gracias.